La cirugía del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para reconstruirle el tránsito intestinal y extiparle la bolsa de colostomía que le fue colocada tras el atentado que sufrió en septiembre, se ha prolongado más de ocho horas pese a que se preveía que duraría tres horas y media. El equipo médico ha informado que todo está corriendo bien en el hospital Albert Einstein, en Sao Paulo, donde el mandatario entró al quirófano a las 6.30 horas local. Bolsonaro, de 63 años de edad y quien asumió el cargo apenas el pasado 1 de enero, se somete a una tercera operación quirúrgica desde que fue apuñalado el 6 de septiembre durante una campaña electoral en el estado de Minas Gerais. El domingo 27 de enero, Bolsonaro publicó un video en su perfil en Twitter, grabado desde su habitación del hospital agradeciendo a Dios por estar vivo y haciendo un resumen de eventos recientes. El vicepresidente brasileño Hamilton Mourau asumió interinamente la presidencia durante 48 horas, tiempo en el que Bolsonaro permanecerá bajo estricto reposo. Notimex.